Fui Mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Adiós Le dijo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras Mientras Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Comprender Comprender Ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano